Vamos a dar paso a la primera entrevista del programa del día de hoy. Tenemos muchas ganas de hablar con uno de los más prestigiosos intelectuales que tiene la Argentina de hoy. Él es economista, es profesor universitario, ha sido premiado y ha tenido menciones especiales por el premio Libertador de la República Bolivariana de Venezuela por sus distintos aportes al pensamiento crítico. Y pueden leer sus opiniones si tienen ganas en la página de Claudio Katz. Es precisamente Claudio Katz, que es con quien estamos comunicados para Libres Le Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Claudio, muy buenas tardes. Olivia Rebursente saluda. Estoy aquí junto a José Ernesto Yulman. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con todos ustedes. Bien, Claudio. Bueno, te queremos agradecer mucho la atención que podés tener para dialogar con nosotros. Y la primera pregunta tiene que ver con qué realidad económica podemos señalar que está viviendo el mundo. ¿En qué mundo, en qué economía mundial se inscribe esta aventura neoliberal, privatista, desreguladora, que propone Javier Milley desde su llegada al gobierno? Bueno, yo te diría que en un escenario opuesto al que imagina Milley. Porque Milley fue a Davos a decir que el capitalismo es maravilloso, algo que estamos acostumbrados a escuchar de él, pero también dijo que estamos en el momento de mayor prosperidad del capitalismo. Y curiosamente lo dijo el mismo día que un informe detallaba la expansión virulenta de la desigualdad en los últimos cuatro años. La riqueza de los cinco hombres más ricos del planeta se duplicó en ese periodo a costa del empobrecimiento de un incontable número de personas. Y Milley fue a Davos a rechazar todo tipo de regulación estatal. Él piensa que el mercado debe gobernar todo. Y se olvida que el capitalismo no podría funcionar ni un minuto sin el sostén del Estado. Milley volvió a decir que el empresario es un benefactor social, ignorando por supuesto la explotación, la precarización laboral, el desempleo, la financiarización. Es decir, pero además Milley está muy irritado porque es un, digamos, neoliberal a destiempo. Él está exaltando la globalización neoliberal en un momento que hay un giro en todas las economías desarrolladas, a una intervención reguladora del Estado, vuelven los aranceles, hay más gasto público, hay subvenciones a las cadenas de suministro, hay leyes que auspician la fabricación local de alta tecnología. Es decir, hay un giro neokeynesiano, especialmente en Estados Unidos, que encuentra por esa vía la única forma de rivalizar con China. Y Milley sigue con sus fantasías de ortodoxia globalista. En realidad lo que Milley hace es actuar como un agente de Estados Unidos. Él recorre el mundo para llevar adelante, para promover la contraofensiva imperial de Estados Unidos contra China. Para eso fue a Davos, pero para eso también fue a Medio Oriente. Ojo que no es que él va solo a Israel a apoyar el genocidio contra los palestinos. Él va como parte de toda una estrategia de Trump, de Netanyahu, de la ultraderecha, para volcarlo de distintas zonas del planeta a favor de Estados Unidos, en Medio Oriente. Lo que quieren es frenar que Arabia Saudita haga un giro pro-chino y colabore en la desdolarización de la economía mundial. Sí, sí, se entiende. Bueno. Y en ese marco, digamos, ¿cómo pensás que pueden surgir ciertas resistencias desde América Latina? Y metiéndonos también con la situación argentina. Vos en un reportaje reciente hablabas de lo importante de lo que fue la resistencia y de cierto nivel de articulación popular en resistir a la ley ómnibus y al DNU. E incluso planteaste la importancia de la consigna de unidad de los trabajadores, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo creo que... Mirá, el punto de partida es... El país que está hoy en el foco de atención para la resistencia al neoliberalismo por lejos es Argentina. Argentina es el laboratorio hoy de todo el mundo. Todos están mirando lo que pasa acá. Y también la militancia y los pueblos del mundo. Por eso hubo una acción de tanta solidaridad el día de la huelga. La huelga y el paro fueron un momento clave. Creo que es un momento clave por la masividad del paro, por la concurrencia espontánea a la movilización, porque se volvió a notar la potencialidad abrumadora del movimiento obrero cuando le hace valer su presencia. Y también ahí se demostró que hay un proceso de mediano plazo de desarrollo, de articulación de las luchas. Es un proceso de acumulación. Tuvimos la huelga de neumáticos, aceiteros, guernica, los avientalistas, la lucha por el aborto. Este gran desenvolvimiento de la resistencia de la cultura como resultado de varios años de conversión de la cultura en un ámbito de los valores del país y de despertar político. Entonces yo creo que la resistencia es clave y además me parece que la huelga y las asambleas barriales, el principio de cacerolazos que hubo en muchos lugares fue clave para la derrota que sufrió mi ley en el Parlamento, en el Congreso cuando tuvo que retirar la ley ómnibus. Yo no creo que fue solamente por arriba, no creo que fue solamente una desaveniencia de él con los gobernadores o con la oposición amigable. Estuvo presente el eco de la huelga, de la marcha, y por eso el gobierno está a los tumbos. Yo creo que desde el shock que tuvo con esa marcha y con el fracaso de la ley ómnibus, mi ley está desorientada. Yo creo que en realidad tenía tres opciones y optó por una cuarta, te diría. Porque fíjate, después del fracaso del DNU, perdón, de la ley ómnibus, él tenía la opción de volver a negociar todo, volver al Congreso y empezar todo de nuevo. Bueno, en realidad lo fue descartando porque sabía que si volvía al Congreso y empezaba de nuevo la ley ómnibus, su autoridad política quedaba totalmente... Desdibujada, claro. Entonces, sí, dibujada por completo. Entonces empezó a dar a entender de que iba a ser un plebiscito, pero se dio cuenta que hacer un plebiscito en el contexto de mal humor social que hay ahora, un plebiscito que para colmo no sería vinculante, que costaría 20.000 millones de pesos, que nadie entendería bien y que es muy riesgoso porque tendría que volver al tema único de la casta, por eso lo dejó congelado. La tercera opción es empezar a gobernar solamente por decreto, pero por decreto no se puede hacer lo que él quiere, no se pueden hacer las privatizaciones, la desregulación laboral, los grandes negocios capitalistas requieren garantías, que las da el Parlamento. Entonces me parece que finalmente él está transitando por una cuarta vía que es volver a Macri. O sea, el cuarto rumbo es volver a lo que descartó en el principio que es recostarse en Macri y él sabe que eso es muy peligroso porque Macri a cambio le va a pedir ministerios, le va a pedir una cuota muy grande de poder. De negocios, sí, de negocios, ¿no es cierto? Sobre todo de negocios. Exactamente, vos mirá, ponés el punto clave, porque en mi ley ¿por qué quiere la delegación de poderes? ¿Y por qué la ley Omnibus se pulverizó en el punto de las privatizaciones? ¿Por qué él quiere hacer un negocio directo con BlackRock? Él quiere agarrar a los grandes fondos de inversión del mundo y decirle, bueno, yo te regalo por moneditas el petróleo, vaca muerta, el litio, Arsat, lo que hay de rentabilidad que está vinculado siempre con los bienes naturales, con los recursos, con los bienes comunes, con los recursos naturales. Y lo que pasa es que él quiere manejar esos negocios con su grupo de financistas y si llega Macri, bueno, empieza a ver quizás otros actores en juego y la cosa se puede ponerle más complicada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver cómo sigue esta película. A mí me parece que hay tres grandes grupos económicos, tres grandes sectores que están ahí pugnando por el manejo de los recursos de la Argentina. El primero es el capital financiero que lo maneja él, él y Caputo, ¿no? Que ni siquiera es el capital financiero de acá, es el gran capital financiero internacional. Son los grandes acreedores. Los fondos buitres serían... Todos, exacto. Los fondos buitres, los fondos de inversión, los sectores más extremos, te diría, del propio Fondo Monetario. ¿Qué es lo que hacen? Mira, fundir a todo el país con tal de pagar la deuda. Y fundir a todo el país no es los jubilados, las cooperativas, los comedores, los docentes. No, es fundir a las provincias enteras. Por eso, mi ley le dijo a los gobernadores, miren, ustedes se quedan sin recursos. Y cuando le ningunearon un voto, directamente le sacó el subsidio a los transportes. Y hay que ver a qué precio se va el precio del transporte y cómo queda el Fondo de Incentivo Docente. O sea, las cosas que aporta la nación a las provincias, bueno, mi ley le dijo, se las saco. Y se las sacó porque toda la plata del país tiene que ir a pagar la deuda. Entonces, ese es el plan de mi ley. Pero, ojo, que ahí hay un problema fuerte con el agronegocio. Cuidado ahí, ¿no? Cuidado porque el otro punto crítico fueran las retenciones. Mi ley quería reintroducir las retenciones, un impuesto al agronegocio, siempre para pagar la deuda, siempre para asegurar fondos al capital financiero. Y, ojo, que ahí hay un choque, hay un choque de intereses. Bolsonaro intentó lo mismo y, finalmente, Bolsonaro concilió con el agronegocio, llegó a un acuerdo con todos los grupos con los cuales el negocia en el Congreso brasileño. Y también Bolsonaro, en el 2018, 2019, 2020, Bolsonaro frenó el congelamiento de relaciones con China. O sea, Bolsonaro fue mucho más cuidadoso. En cambio, mi ley, por orden de Estados Unidos, está lanzado algo muy riesgoso para la Argentina, que es el choque comercial con China. Mi ley lo hace porque se lo ordena Trump. Pero, cuidado ahí, porque China ya dijo, señores, si ustedes siguen por esta vía, no solo no les presto más, sino que les empiezo a cobrar, no solo voy a bajar las compras, finalmente China le puede comprar carne, cereales y soja a Uruguay, a Australia, a Brasil. China está lanzando fuertes advertencias de esto. Y hay que ver, hay que ver cómo sigue esto, cómo sigue esto con el capital industrial, que ahí está dividido. Hay un sector de industriales que hace negocios puntuales, por ejemplo, los socios de Caputo en Tierra del Fuego, pero el grueso de la burguesía industrial está afectado por esta recesión inducida que está provocando mi ley, por esta apertura que prepara de las importaciones, por llevar al país a un desastre como no vemos desde hace décadas. Como no vemos desde hace décadas, hay que esperar los números que se vienen en las próximas semanas para ver el grado de catástrofe social planificada que está imponiendo mi ley. Por esta vía vamos a un 56% de pobreza. Vamos a un desplome del PBI como no vemos desde hace mucho tiempo. Entonces, estamos en un escenario de una gravedad inédita para la Argentina. ¿Cómo estás, José? ¿Te echas que habla? ¿Cómo estás? Hola. ¿Hola? Hola. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo entiendes? Sí. No, me parece que el nivel de agresividad, soberbia, ambición del programa, del proyecto, y vos lo explicás muy bien, genera grietas en la clase dominante, genera grietas... Perdóname, no te entiendo, no te entiendo muy bien, ¿podés...? Hola, hola. ¿Acá se escucha? ¿No te escucho muy bien? Sí. ¿Qué tal? Ahí se escucha bien, sí, ahora sí. Me parece que describís muy bien que la agresividad, la ambición, la soberbia del plan Milley provoca grietas en el bloque de poder, dificultades que terminaron facilitando que se trabe la ley en el Congreso y otros problemas. Me gustaría tu mirada sobre cuál sería nuestro programa, ¿no? Como proceso de construcción de una fuerza y también como proceso de construcción de medidas a plantear. Bueno, ante esta catástrofe que está cayendo sobre la Argentina, tenemos, por un lado, que hay una ausencia de alternativa política consistente y que tampoco es hoy, no hay hoy un conjunto de medidas como hubo en otras épocas del movimiento popular, programas, acuerdos sobre consignas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos aportar desde la mirada de los economistas críticos como vos, ¿no? Mirá, yo creo que el punto central hoy es si derrotamos o no derrotamos a Milley. Esto es el... Si frenamos o no frenamos la agresión que estamos sufriendo, este plan de guerra, esta motosierra contra los desposeídos, esta aplicación de la doctrina del shock, donde lo que hizo Martínez de Hoz, el Rodrigazo, Mene, Momacri, van a quedar como tibios antecedentes. Entonces, Milley viene a generar una derrota estratégica del movimiento popular y la clave está en si nosotros frenamos esa derrota. Si nosotros impedimos eso y al revés, logramos un triunfo sobre su plan. Eso es el desenlace del corto plazo. Aquí lo que está en juego no es qué tipo de consigna precisa tenemos que lanzar, sino es un gran plan de lucha para frenar la avanzada de Milley. Hubo un paro de la CGT, hubo una movilización importante, pero con eso no se derrota un plan como el de Milley. Eso es apenas el punto de partida. Y la CGT jugó a la ambigüedad de siempre. Largó esa medida, promovió una acción importante y después da nada. Después el silencio. La misma ambivalencia en el peronismo. El peronismo, por un lado, tiene una postura de franco rechazo de los proyectos de Milley en el Congreso, pero está muy borrado de la movilización social. La movilización social, las fuerzas que uno las ve permanentemente en el Congreso, en la calle, desafiando a la represión, es una fuerza de izquierda. El peronismo ahí aparece, aparecen sectores, por momentos vienen, por momentos se van. Y para mí ese es el punto clave. Es que se logre forjar una unidad, que se logre forjar un frente de lucha con un programa consistente, con un programa sostenido, que organice esta batalla. Porque esta es una batalla, es una batalla dura, pero es una batalla donde gran parte del pueblo argentino está dispuesto a darla. Está dispuesto. Eso se ve en cuando salen a la calle y en la decisión de que el protocolo antipiquetes de Bullrich finalmente no se haya podido imponer. Porque esto de que uno puede manifestar solamente por las calles, pero no por las veredas, ha sido desbordado hoy una y otra vez por los concurrentes a la marcha que saben que esta es una pelea dura. Así es. Y que la desenvuelven como una pelea dura. Bien. Bueno, te agradecemos mucho este comienzo de ir metiéndonos a fondo en las particularidades de la situación política argentina. Y me estaba acordando una frase, una consigna, una idea de un grande de los noventa que era David Viñas que escribió largamente sobre la importancia del no. Cuando algunos la denostan porque es solo resistencia. Me acuerdo que contra Menem David Viñas fundamentó y exhortó a que, bueno, a veces la función principal es decir no, parar. Claro. Exacto. Está muy bien. Se coincido plenamente. Lo más importante es ponerse de frente y decir que no. Y cuando yo creo que en las marchas se dice la patria no se vende. Bueno, están diciendo eso. No se vende la patria, no se venden los recursos naturales, no se vende mi salario, yo no soy una mercancía. Se está diciendo no porque hay conciencia que Milley quiere quebrar los tres grandes movimientos de la Argentina. El movimiento sindical con las tasas de sindicalización quizá más altas de América Latina y probablemente al tope del mundo. El movimiento piquetero, el movimiento social, esa gran conformación por abajo que se ha ido construyendo en los últimos años y el movimiento democrático que, democrático y feminista que el 8 de marzo va a volver a estar en las calles demostrando que los proyectos de restaurar el aborto que ni siquiera es Milley, es ahí el costado más conservador, derechista, es la Villarruel la que está jugando sus propias cartas. La derecha de Milley, tiene un poco. Sí, los cavernícolas puras, los cavernícolas más tradicionales. Bueno, ella va a ver, va a ver nuevamente en las calles cómo el movimiento feminista mantiene sus banderas y hay que articular, construir, generar un gran 24 de marzo, preparar una gran resistencia en el mes de marzo, que va a ser un mes clave porque te digo que va a ser el momento en el cual Milley va a tener que decidir si devalúa o no de nuevo la moneda. Totalmente. Y si vamos o no a una nueva crisis. Claudio, te queremos agradecer muchísimo la entrevista, la conversación y la claridad de tus palabras. Seguramente te estaremos volviendo a llamar y analizar porque, bueno, como vos decís, se vienen meses bastante difíciles en esta política neoliberal, en este menemismo tardío, como le llamamos a algunos. así que seguramente tu voz y tus opiniones serán más que imprescindibles para quienes hacemos este programa. Te agradecemos mucho la comunicación con el que queremos. Abrazo grande. Perfecto. Ha sido un gusto y un abrazo para todos. Chao, Claudio.